El mejor fin de semana con tus chicos está en el Super Par del Parque Sarmiento. La diversión para toda la familia. Emoción, sorpresas, vértigo, sonrisas. Este fin de semana acordate, agendalo. El Super Par del Parque Sarmiento. El Super Parque Sarmiento. Falleció el protagonista de la saga, Rápido y Furioso, que había participado en títulos como Sociedad Secreta, En Horas Decisivas, que es una película que se va a estrenar en diciembre en los cines norteamericanos. Y ya había hecho la primera parte y última, creo, de Rápido y Furioso séptimo. Claro, porque la séptima parte de Rápido y Furioso había avanzado bastante en la filmación de la película. Tenían que lograr filmar las escenas de acción. Bueno, en estos momentos Universal Pictures está trabajando con los guionistas y el director de la trama para ver cómo lo van a sacar precisamente de la película y lo van a justificar en los momentos que él no esté. Pero más allá de todo lo que uno pueda presuponer, siempre es triste perder, sobre todo, a un actor que no se ha destacado por ser un gran actor, sino a ser un carismático. Pero era muy carismático con la serie y además 40 años, un tipo que... Muy joven, claro. Y sobre todo, bueno, en circunstancias similares a los personajes que le interpretan. Bueno, a él le gustaban mucho los autos. Bueno, por eso mismo. Así que bueno, vamos a rendir un homenaje con una de las canciones de Rápido y Furioso 6, precisamente un compendio de imágenes repasando las seis películas de esta saga con este tema realmente muy bueno llamado We Don't It. Bueno, recuerden a Paul Walker, igual que a nosotros, de esta manera. Ride or die, ¿recuerdas? ¡No! 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 En el Rex Express hay mucho pochoclo. Con la compra de cualquiera de las promos, pedí tu pochoclo mediano gratis. De lunes a miércoles, de 12 a 18 horas, en el Rex Express de los cines Gran Rex. Vi el Twitter que le mandó... Vin Diesel. Sí, muchos, muchos respondieron porque realmente fue una pérdida muy triste. Hasta La Roca también le escribió. Sí, sí, muy triste. Te amaré por siempre, te querré por siempre. No, y además el sábado a la noche, lo que eran las redes sociales, todo el mundo comenzó a comentar esto porque era realmente muy chocante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un actor muy, pero muy joven. Así que bueno, veremos cómo continúa la saga de Rápido y Furioso. Hollywood siempre se las arregla. No, no, en esos son casos. Ya ha habido una cantidad de casos de actores así que han sido suplantados. Brandon Lee en El Cuervo, Giador Rourke en Poltergeist 3. Y en este caso, bueno, seguramente no va a ser la excepción. Bueno. Cambiando de clima, como se dice habitualmente. Cambiando de clima, sí. Vos sabés que ahora podés hacer una gran inversión ganando más de un 30%. Ajá. Simplemente por el hecho de poner tu plata en alguno de los proyectos de gama. Uy, qué bueno. Y además también hay todos los proyectos con mucho contacto con la naturaleza. Sí. Con piletas, con salones comunes para tus reuniones. El Zoom que les llaman. Canchas de deportes. Qué lindo. Seguridad. Para que lo viva. Bárbaro. Espectacularmente bien. ¿Querés saber más? Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtení hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Gama. Juntos hacemos futuro. Galerías Gran Rex, una fiesta. Pasear, comprar, una cuadra para la mujer, hombres, niños, entretenimientos, regalos, cines. Sorprendete todos los días. Galerías Gran Rex, una fiesta. Tu paseo de compras. Bueno, y como ustedes saben, está en el aire. Todavía tienen tiempo hasta luego al mediodía. Así es. Nos tienen que decir cómo se llamó esta película, emparentada con el estreno importante de la semana, como es Contiki. Es un documental nacional, muy popular en los años 80. Yo me acuerdo la vi... Son marinos argentinos. La vi en el Cine Mayo, me llevaron del colegio, la finada profesora Cuello, que espero que esté finada, porque si no acabo de meter la pata. Seguro que sí, porque ella era muy vieja. Nos llevó el curso a ver este documental. La verdad que nos gustó mucho. Aunque huevíamos todo el tiempo. Pero bueno, creo que nos gustó mucho. Y fue muy exitoso. Fue muy exitoso en esa época porque fueron, digamos, las primeras salidas que hacían los colegios para ver este tipo de material en una sala cinematográfica con todos los peligros que eso conllevaba, ¿no? Sí, sí. Sacar un curso... En esa época, fíjate lo que era... Y sobre todo el mío. Está bien. Ustedes sí, porque bueno. Era bastante especial. Muy especial. Eh... Tienen que escribirnos a Twitter o a Facebook. Y nos tienen que decir cómo se llamó este documental. Hasta mañana en mediodía hay posibilidad de que ustedes pueden llevarse pases. Y aprovechen la oportunidad porque hay pasaportes de los Cines Grand Rex, Avenida General Paz 174, o si no también el Complejo Cines Dinosaurio Mall, en Alto Verde y Ruta 20, díganos, por favor, dónde viven. Así, si son ganadores, le acercamos la sala, ¿no? Así es. Bueno, llegamos al final, amigo. ¿Nos tenemos que ir? Nos tenemos que encontrar el próximo jueves con el gran estreno del Hobbit. El Hobbit. La desolación de Smao, que va a llegar el próximo jueves. La precuela de lo que fue el Señor de los Anillos. Así que vamos a tener un programa especial dedicado a eso. Bueno, que pasen un lindo fin de semana con mucho cine y después nos vamos a encontrar como siempre. Así es, listo. Chau, Fernando. Chau, chau. Chau, Fernando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!